¿Dónde ir a divertirse? Una pregunta muy común entre los jóvenes y no tan jóvenes. Y Paseo Arcos Bosques tiene la respuesta para ti. Yo soy Marlisa Delman y este es el canal Arcos Life con lo mejor del Nightlife. Suscríbete al canal Arcos Life dándole clic aquí abajo y mantente informado del Nightlife en la mejor zona del DF. Paseo Arcos Bosques cuenta con bares, antros, los mejores restaurantes y todo en el mismo lugar. Hacer el precopeo, cenar, ir a bailar, todo es posible sin salir del mismo espacio y solo en Paseo Arcos Bosques. Y ahora ya lo sabes y si sabes eres Arcos.